¿Qué puedo hacer con este mar indócil que agita sus oleajes en mi pecho? ¿Cómo se emplea una marea inútil de besos que no encuentran otra boca? ¿A dónde voy con la ternura sola que se pudre en mis manos sin objeto? ¿Qué destino le espera a los abrazos cuando sólo la noche nos estrecha? ¿Qué hacer con el amor cuando nos deja con una vaga sombra entre los dedos? ¿Quién puede comprender la melodía si el amante está sordo o está lejos? No confíes jamás en el olvido, ni entregues esta historia a mi memoria. Nadie es más cruel que una mujer herida. Como una maldición, la ausencia pone vinagre y hiel en todo lo que toca. Hay un rumor de sal en la sonrisa y un río soterrado en el silencio. La soledad es un país saqueado por la duda, el despecho y la amargura. Una se siente en guerra con la vida, exilada del reino de la dicha. Extranjera entre todos los humanos. Extranjera entre todos los humanos.